¿Sí? ¡Luisa! ¿Dónde estás? ¿Juan? Te oigo fatal. Sí, bueno, la cobertura. ¿Dónde estás? Que voy a buscarte. Estoy yendo para mi casa. Si quieres nos vemos allí. No, 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 no. Para tu casa no. Quédate donde estés. Que haya gente. Estoy en el arco del triunfo. ¿En serio? Bueno, no te lo vas a creer. Yo también. Voy para allá. ¿Luisa? Super López. 23 de noviembre, en fin.